y continuamos con más portal 11 ahora en el bloque tesis para hablar de trabajos de investigación llevados adelante aquí en nuestra universidad justamente por miembros de la comunidad universitaria por eso nos toca presentar el día de hoy a nuestra invitada que es victoria suárez muy buenas tardes y gracias por venir bueno muchas gracias por la invitación y la verdad un placer estar aquí compartir lo que venimos haciendo con nuestras investigaciones no por favor para nosotros es un placer porque estoy seguro que muchos de ustedes que están mirando este programa han escuchado en algún momento hablar de la colonia jaime aquella colonia ubicada en departamento robles a la vera de la ruta nacional número 34 y vamos a hablar justamente de la esencia de esta colonia que tiene que ver con la vida en comunidad que es el eje que hemos trazado para este trabajo de investigación así que bueno quién mejor que vos victoria la protagonista de este proyecto de tesis y que ha sido una tesis doctoral también presentada en el ciclo vamos a remarcar los del instituto para los estudios de desarrollo social de la facultad de humanidades así que también queremos agradecer el apoyo también de este instituto que ha trabajado en tu trabajo de investigación así que por favor contanos cómo nace esta propuesta cómo nace este proyecto y cómo has trabajado para llegar a este punto este es el resultado de mi de mi tesis doctoral que me ha permitido obtener el título de doctora en ciencias sociales con orientación en geografía en la universidad nacional de tucumán también quisiera resaltar no que mi trabajo de tesis ha sido resultado de un trabajo que venimos realizando en el equipo de sociología rural del indes que este equipo tiene una línea que aborda la comunidad o las prácticas de comunalización y entonces mi trabajo de tesis se enmarca digamos en esta línea y apunta justamente a entender cómo se construye la comunalidad y parto de un estudio de caso único que es colonia jaime no bien hablando de este trabajo puntualmente contame victoria más allá de lo que ha sido formular el proyecto y llevar adelante el trabajo en la colonia puntualmente hacer una referencia aunque sea mínima porque lleva mucho mucho tiempo hablar de esto pero me gustaría que haga una referencia mínima a tu historia de vida que te une a la colonia y esto es el vínculo que te lleva a llevar adelante el trabajo tengo un lazo digamos que me une a la comunidad por parte de mi de mi padre y de mi abuela que ha nacido dentro de la comunidad y si bien esto me ha permitido acceder al campo acceder a las fuentes también ha sido todo un desafío para mí como investigadora y para concluir la tesis en donde me tenía que apoyar en las teorías no para poder tomar distancia de mi objeto y tener cierta neutralidad al momento de abordar mi caso pero también ha sido muy enriquecedor porque sobre todo para la comunidad no porque a través de este de este trabajo la comunidad misma ha podido descubrir un pasado que no estaba del todo pensado para hacer una reconstrucción una reconstrucción histórica de la mente sí sí y para esto ha sido fundamental mi trabajo de campo que ha sido bueno y me instalado en distintos momentos a lo largo de mi tesis dentro de la comunidad es realizado talleres participativos con los con los comuneros tratando de escuchar todas las voces sobre todo las voces de aquellos primeros comuneros y este reconstruir la línea de tiempo de la colonia en donde me ha permitido entender digamos que previo a la fundación de la comunidad hay un trabajo o una práctica de comunización en la pampa de donde vienen los primeros que se han explicado después a través de los mismos fundadores que se han instalado en santiago del estero a través de la colonia jaime exactamente porque los primeros comuneros si bien tenían un origen yugoslavo italiano se han sido inmigrantes que se han instalado en la pampa han conocido la doctrina espiritista de joaquín trincada que ha sido el fundador de la colonia ponen en práctica 45 años la comunización y luego esto es traído a la a la colonia jaime la comunidad disponen en la biblioteca privada dentro del salón de usos múltiples y este bueno he podido tener acceso a esa biblioteca en donde me he encontrado con distintos tipos de revistas que eran editadas por cátedras que funcionaban en distintas provincias de argentina y también en otros países en donde he podido este también recuperar ciertas prácticas y también las historias de los primeros comuneros y también de este como joaquín trincado logra fundar la colonia porque no es que ha sido un proceso fácil sino que trincado también ha ido construyendo alianzas con actores políticos religiosos culturales dentro de nuestra provincia que le han permitido fundar la colonia determinado tiempo socio histórico ha condicionado a la vida de la de la colonia que esto queremos decir contame de esa historia en la que pasa la colonia a formarse como una asociación civil como se la conoce hoy en día colonia jaime si bien tenía un principio asociativo desde su fundación que lo unía más bien a la escuela magnético espiritual de la comunidad universal que ha sido la fundante recién en el año 2004 colonia jaime asume la figura jurídica de asociación civil sin fines de lucro un proceso que ha sido de disputa muy largo que incluso se lo ha podido concluir en el año 2017 cuando colonia jaime gana digamos un juicio a la AFIP en donde la AFIP reconoce la exención de impuestos entonces es esta figura digamos de asociación civil que le ha permitido a la colonia instalar sus locales comerciales y desarrollar digamos un diseño productivo que le ha permitido mejorar las condiciones de vida de sus comuneros en donde también digamos las alianzas con estos actores externos ha sido fundamental y en este caso remarcar lo que comentábamos anteriormente que no hay que pensar la comunalidad o la comunidad como este sistema cerrado no sino que es en su contacto con ese mundo exterior que se construye se reconstruye no un constante proceso de adaptación que ha sufrido la colonia digamos en el marco de estos años y bueno a partir de este caso yo lo que planteo es la que la comunalidad se construye a partir de tres ejes fundamentales un diseño institucional que implica un conjunto de normas que regulan el acceso uso y apropiación de los bienes comunales disponibles dentro de la comunidad un diseño económico productivo no que le permite tener cierta gobernanza de los mercados y a su vez autonomía de este de este sistema capitalista y principios éticos compartidos que en el caso de comunidad de la colonia jaime están asociados no a esta filosofía espiritista pero también podemos pensar en otras comunidades en esos principios están dados por el buen vivir o el vivir bien que está tan en boga actualmente cuál ha sido la repercusión de la presentación este trabajo porque si bien sabemos que formas parte de los ciclos de las charlas del indes en la facultad de humanidades también aquí lo tenemos aquí presente ha sido parte del libro sistemas comunales de la editorial universitaria edunce también sí exactamente este libro es fruto del trabajo del equipo de sociología rural que ha sido presentado este año y hay un capítulo que es el último capítulo que está dedicado a recuperar parte de mi tesis doctoral sobre colonia jaime victoria te agradecemos muchísimo por tu tiempo por tu aporte sobre todo porque ha sido un momento valioso para tu instancia digamos de tesis doctoral para formarte como investigadora y también ha sido un momento muy bueno para todos nosotros y todos los que están viendo para conocer más sobre la vida en colonia jaime a quienes también agradecemos a todos sus miembros con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en otras oportunidades así que son un verdadero ejemplo de vida en comunidad así que muchísimas gracias y bueno será hasta la próxima bueno gracias por la difusión no por favor gracias a vos enseguida volvemos con mucho más portalunce después de esta pausa y y y y y y y